La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... ...a lastimar su pena con su blanco pantoneón. Canta la que te dobladiendo, y aunque te esté cubriendo, no conoce el amor. A la parte de todo el cielo, debajo de todo no hay un canso de... ...canto, que una gran gran solante, y sin ser la gente, le duele el amor. Canto, no lo dico, 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 no lo dico... ...ya de lejos, a mí como los jóvenes, eso hace falta el aire que sube el mundo. Canto, no lo dico, no lo dico, no lo dico, no lo dico, no lo dico... ...que una voz que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta la que me da cuenta, tu voz tiene la pena que me da cuenta, ...yo canto, no lo dico, a la que me da cuenta, a lastimar su pena con su blanco pantoneón. Canta la que te da miedo, y aunque te te muerdo, no lo conoce tu valor. Canta la que te muerdo desde el cielo, debajo de todo no hay un beso de... ...y aunque te muerdo desde el cielo, debajo de todo no hay un beso de... ...y aunque te muerdo desde el cielo, debajo de todo no hay un beso de... ...y aunque te muerdo desde el cielo, debajo de todo yo. Vierta Dios, perfecta y vibradora De mis años de parada y competir En las cantas celebradas a la lona Que hoy el dueño de mi coro y la trompa de pulir ¿Cómo está la palabra silenciosa? Después de que fuiste mi sueño de cantor ¿Quién te ha oído sonar? La vaina de la diosa, la audiencia sobre la diosa De mi pobre corazón Es que ahora se va Y la forma el puro cuento Al tomate de cimento Todo, todo se acabó Y la forma el dueño de mi coro y la trompa de pulir Con su bello de mi coro y la trompa de pulir De pasadas a la trompa de pulir Pero el amor y el amigo Hasta que me me muere Y laura de la깐 de pulir Quore самый burro sube ¡Lilления Gaga, oro y la trompa de pulir! Que sigo en gafael Y por más que otra vez me acuerdo Conservándome la vida Y otra curva de querer Si los ojos y la vida me mantienen Y la suerte me refugia en realidad Yo te escucho en el lado de mi cordón Me refiero del estado Y te vuelvo a saber eso Ves que ahora se va Y la mamá en tu cuerpo La mamá que se vende Todo produce a la voz Con su regla en el mar Me pasas la alegría Pero el amor viene aquí Hasta que De la cruz en la oreja Abrecándome de todo el amor Son la misma que el bravo Con su marido reflejo Con suerte y dolor Y aunque no quise Regre en el sol A Dios te escucho en el mar Porque el amor Me abrí en la calle Dos tiempos vivos Cuya vivienda Cuya vivienda Cuya vivienda Cuya vivienda Que eres un sopro en la vida Que vive en la jornada Que te olvido en la jornada Que te olvido en la jornada De grande la sombra Que te busca y te dona Vivir Con el alma se hará A la noche recuerda Que yo creo otra vez Te di conmigo en el respaldo Con el pasado que vuelve Para enfrentarse con mi vida En un momento de la noche Que por la noche recuerda En la vida de mi sonyano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 El amado de Concito Pardales, el señor Rencho Corrales, y de nuevo la gusta. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Fue otra realización de Ideas TV. Estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación. Desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.